Agentes de la Policía Municipal de Mexicali, comisionados a la zona sur del Valle de Mexicali, detuvieron a Pablo Israel N. de 36 años de edad, al ser detectado en posición de un centenar de pastillas de fentanilo. El ahora detenido es señalado por residentes como presunto actor de una serie de robos. Esta detención se realizó en las inmediaciones de Ciudad Guadalupe, Victoria, mientras policías municipales realizaban acciones de vigilancia que conforman el operativo Valle Seguro, donde interceptaron a un hombre por incurrir una falta administrativa. Derivado a la intervención, se localizó una bolsa de plástico con 100 pastillas con característica de la droga conocida como fentanilo, permitiendo nuestra acción con el cruce de información que este hombre ha señalado como presunto responsable de una serie de robos cometidos recientemente en la zona Valle. Informo para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente.